Lo único que tenemos que hacer es un plan, un plan, sí, es cuando piensas en todos los pasos a seguir para lograr algo. Sésamo, en conjunto con seis organizaciones de América Latina, presentó la iniciativa denominada Listos a Jugar, la cual busca mejorar la salud de los niños y niñas de la región a través de contenido de entretenimiento. La iniciativa tiene como objetivo promover la actividad física, higiene, nutrición y el bienestar emocional entre la población en edad preescolar. Listos a Jugar es una iniciativa regional que en una primera fase incluye a países como México, Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que en la segunda será Centroamérica, Bolivia y Brasil. En su primera etapa contará con 26 episodios, 12 spots para televisión en la región, tres de los cuales se realizaron en México, así como contenido en redes sociales, una página de internet, aplicación móvil y actividades de alcance comunitario. El nuevo Sésamo se trata de una renovación al viejo Plaza Sésamo en donde personajes emblemáticos como Lola, Elmo y Comegalletas tendrán la misión de ayudar a los niños a crecer con fortaleza física, mental y emocional. Notimex.